La Michi Mota de 2016 es la señorita Dayan Fonconi Y la señora Alcantara para que por favor remonte la corona a la ronda A la reina de este noche, Michi Mota 2016, Dayan Fonconi Es un trabajo espectacular todas las chicas Vamos a dar una caminata para toda la gente que nos ha estado apoyando esta noche Que nosotros nos esperamos a ganar el escenario para la toda ciudad Con la nueva soberana representante de la belleza Dayan Fonconi Dayan, ¿cómo te sientes de ser elegida hoy Michi Mota 2016? En realidad muy contenta, muy feliz La voz me jugó una mala pasada en este día Pero sin embargo yo sabía que iba a triunfar porque lo hice todo muy bien Cuéntame, darnos un mensaje a toda la juventud Que siga sus sueños así como tú Sí, en realidad, sigan sus sueños Estén tranquilos, siempre van a poder hacer Siempre su mente positiva porque todo se puede ¿Has estado contenta con los resultados? ¿De repente has tenido alguna queja, algo que reclamar? No, muy tranquila, muy contenta Porque sé que los jurados son muy honestos Al igual que todas las personas que han venido a apoyarnos en este noche ¿Cómo ha sido el trato con todas las demás participantes? Muy tranquilas, son muy lindas Son muy inteligentes y muy emprendedoras Por eso están presentes, estén Un saludo para la gente de UCB Satellita Chimbot Un saludo para toda la gente Y gracias por venir a entrevistarme Muchos besos y muchas bendiciones ¡Vaya, Falkoni! Solo me queda un sobre, así que voy a leer tu pregunta. ¿Qué opinas de la falta de comunicación que hay hoy en día entre padres e hijos? Tengo que hablar. Antes voy a invitar a la persona que me va a dar cuidado por su presente en este canto de la vida. Y mismo a las personas que se han venido a apoyar hoy en día. Acerca del tema, puedo decir que quisiera hablar a la persona. Porque es un tema muy importante para mí, porque particularmente en mi padre. Y tengo mucha vergüenza, pero no por falta de confianza. En la actualidad, nosotros todos tenemos vergüenza de hablar de nuestros padres. Es por eso que hay en mi embarazo a tu voz el aborto. Los mismos hijos asesinan a las personas. La delincuencia. Y todo esto porque los padres no le dan la conciencia suficiente. Tal vez ellos mismos deben propiedad esto. Para que sus padres estén tranquilos y no sucedan. Agradezco a Dios que esto no me suceda. Por eso, quiero invitar a los padres a que sean más unidos de sus familias. A sus propios hijos. Porque ellos son su bendición. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Nos encontramos ahora con Viviana Rivas Plata. ¿Cuáles fueron tus expectativas en el Miss Chimote 2016? Muy contenta, pues. De verdad, con toda la acogida de la gente. La gente ha estado muy pila, muy alegre. Apoyando a todas las chicas que, de verdad, están guapísimas. Lo han hecho muy bien. Son bastante jovencitas. Pero además de la belleza, son inteligentes. Tienen mucha actitud. Y estamos muy contentas de verlas en Pasarela. Viviana, ¿cuáles son las características puntuales que debería tener una reina de belleza? Debe ser ella misma. Debe saber transmitir, que es lo importante. Llegas de adentro para afuera. La belleza física, sola, insípida, no dice mucho. Pero cuando la chica transmite y deja ver su alma a través de la pasarela. Y el escenario y la forma de combinar, la forma de hablar, la forma de desenvolverse. Pues eso es lo que la gente quiere ver. Que llegue a los demás. Y bueno, aquí hemos tenido chicas que lo han hecho muy, muy bien. Y chicas muy guapas, muy bonitas. Y como te digo, muy jovencitas. Que tienen un gran futuro en el modelaje o donde ellas quieran. ¿Qué te parece el calor del público chimbotano? No, espectacular. Espectacular. La gente ha estado muy cariñosa. Y bajé un ratito a saludarlos a todos cerquita. Porque acá en el escenario, pues, estamos de lejos. Pero bajé un ratito porque la gente se lo merece. Me trata tan bien que un ratito, un acercamiento a la gente. Con el alcalde Julio Cortés. Alcalde, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra en esta noche llena de belleza y mucho glamour? Bien, contento, satisfecho. Creo que se ha elegido una muy buena candidata ahora de nuestra Miss Chimbote. Y igual, invitar a la población a participar en todas las actividades de nuestra fiesta de San Pedrito. Como ustedes ven, se engalana con la presencia de nuestra querida Viviana Rivas Plata. Y aquí, invitarlos a todo lo que va a venir, que todo va a ser muy bueno para Chimbote. Me encuentro ahora con el organizador. Gracias a él fue posible este maravilloso evento Miss Chimbote 2016. Oscar Arias, ¿cómo está? ¿Qué tal amigos de UCB Salital? Feliz. Culminamos este sueño de poder hacer este año el Miss Chimbote. Y contento por la acogida, por la producción y por todo lo bueno que ha sucedido. ¿Qué te pareció el resultado de esta noche? Me pareció justo. Creo que todas las candidatas estuvieron formidables. La decisión estaba difícil. Fue un concurso muy reñido. Pero creo que al final se vio la experiencia. Algunas chicas dudaban en las preguntas. Pero bueno, yo estoy contento porque tuvimos un jurado de lujo. De la capital y de Guaraz. Como para que la decisión fuese totalmente imparcial. ¿No? 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 ¿No?